¡Muy buenas a todos! Aquí estamos otra vez en el Total Waratila. Seguimos conquistando Europa entera con el Reino de Asturias. Lo dejamos en el capítulo anterior, en el número 3, entrando en Francia con todo. Y como veis aquí ya está, he tomado París, he conquistado prácticamente toda Francia. Y quizás lo que podría ser un poco parte de Alemania ya. Y bueno, me he metido un poquitín por aquí, lo que he podido ir rapiñando de los reinos que estaban disueltos. Es decir, aquí ya está el Reino de los Lombardos que está haciéndome frente y el de los Francos. Entre estos dos me tienen hecha el cerco ya. Es decir, por aquí todavía tengo bastante de conquistar Italia, las islas y tal. Aquí y por aquí Dinamarca. Pero he centrado mi conquista, he centrado todas mis ansias de terrenos nuevos en Inglaterra. Quiero conquistar Inglaterra. Este es el tercer paso. Primero me hice con España, luego me hice con Francia. Y ahora voy a hacerme con Inglaterra. Luego ya veremos. Bueno, por pasos. Aquí veis París, la ciudad preciosa. Igual que todas las demás un poco amuralladas. Poitiers. Poitiers, dije. Poitiers. Amurdeos. Albenis, Dolores. Ciudades más importantes. Normalmente amuralladas. Y ya sabéis que luego las que no son tan importantes ya van un poco más rollo aldea. Bueno, en principio mientras esté de paz aquí. Solo llevo un par de ejércitos. Como veis. Este aquí. Y este aquí pequeñito. Por si acaso se me ponen tontos los de Carlomagno. Y tengo aquí todo el ejército ya de... De... Asturianos dispuestos a desembarcar. Que esto seguramente ya los meta por aquí. Ese barco solo... Esa flota solo es de exploración. Esta por aquí. Esta acabo de desembarcarla ya. Ha sido la primera en desembarcar. Aquí tengo un... Un espía. Que los voy a mover un poco por aquí. Aquí un asesino que también lo estoy usando para espiar. ¡Oh! Mira todo lo que hay aquí. Vaya sorpresa. Está Wessex entero aquí. Todo Wessex aquí. Todos sus ejércitos. Porque esto está vacío. Esto parece ser vacío. Parece ser vacío. Parece ser vacío. Todo lo tienen aquí metido. Bueno, pues voy a tener que tener cuidado. Porque como pillen a un solo ejército. Me lo desmontan, ¿eh? Así de claro. Vale. Por lo que veo. Bastante caballería. Y bastantes de jabalinas. Y arqueros. Bastante disparo y caballería. Pues no me viene bien para mi tipo de ejército. Pero bueno. Vamos allá. Vamos a pasar de turno. Anda. Mira. Me ofrecen hasta dinero por el pacto de una agresión. Pues lo siento, pero... Hostias. Mira. ¿Sabes qué? Que lo voy a aceptar. ¿Sabes por qué? Porque le voy a hacer luego el lío. Es decir. Voy a aceptarlo. Voy a conquistar en la terra sin meterme en problemas con esa gente. Y luego cuando conquiste en la terra entera voy a volver y les voy a romper el pacto y los voy a destrozar. Básicamente. Venga. Pues vamos allá. Eh... Sí, porque estamos en otoño y si no esto se me complica. Este va a tardar un poco en llegar. No hay caminos. Vaya putada. A ver cuánto tardaré en llegar aquí. Buah. Bueno. Tengo que ir a por Londres directamente. No sé si desembarcar directamente. Yo creo que sí. Venga, desembarco. Vamos a ver qué hay por aquí. Para ir echando un vistazo y que no me pille tan... De refilón. Ese lo voy a dejar ahí en el medio. Con este voy a explorar un poquito más la isla. Así. Bien. Vale. Venga. Otro turno más. Mientras tanto voy ahorrando dinero. Que no me va a venir mal luego... Hacer unos cuantos... Unos cuantos edificios. Eh... Putadas que me han pasado. Que... He perdido tan pocas batallas. Que los generales más fuertes que he tenido. Que los he cuidado con... Muchos meros. Solo me murió uno muy fuerte. De muchas estrellas. Pero... Se me han ido muriendo de viejos. Mira. Puerto por casos naturales. Y justo lo digo, macho. Y justo lo digo. Precisamente. ¿Qué pasa? Muchas enfermedades. Pero... Hasta cierto punto. Las enfermedades. Si tienes todo lo demás bien. No sé... No sé... Qué problema tiene. Pero a mí no... No es un factor que en el juego me parezca determinante. Es decir... Si... Si puedes... Llevarlo. Aquí tiene un ejército. El siguiente... Va a ir aquí. No. Hay que hacerlo en el mismo turno todo. El siguiente turno va a ser el de los... El de los asedios. Pues creo que voy a coger Canterbury. Sí. Va a ser lo primero que coja. Voy a intentar tomar en el mismo turno Londres. Canterbury. Winchester. Y... Carwent. Es decir... Si no me fallan los cálculos. Las cuatro ciudades únicas que tienes abajo. Voy a intentar cogerlas en el mismo turno. Si lo consigo. Creo que va a ser una maniobra bastante buena. Bueno... Vamos a ver si los retos de Wessex no salen de aquí. Voy a ponerme aquí. Y con este voy a bajar un poco por a ver que tiene por aquí. Vale. Parece que no tiene nada. Voy a intentar hacerlo todo en el mismo turno. Ah, gobernador. Cierto. Pues... Para Toledo. Así. No... No me di cuenta de poner el decreto este. Pero bueno, ahora lo pongo. Vale. Se ha movido el decreto. Perfecto. Perfecto. Viruela. Como veis. La enfermedad está. Pero... De momento no... No veo que... Que lo afecten... Demasía. Por febre. Venga, va. Vale. Todo lo demás que por aquí está... Listo. Bueno. Vale. De momento va bien. Tengo bastantes ingresos. ¡Oh! Mira. Mejor incluso. Han entrado en guerra entre ellos. Está cediendo Londres justo... Este. ¿Qué sería? ¿Una batalla a tres bandas? Vamos a ver si es una batalla a tres bandas. El reino de Northumbria... Está como medio indiferente por lo que veo. Se les ha unido. Bueno. Ocupar. Coño. Qué fácil, ¿no? No he tenido que luchar. Bueno. Pues nada. Voy a reparar los edificios. Que por cierto. Estamos en el año 811. Y tampoco tengo yo muy... Muy claro. Cuando fue... En qué año exactamente estaba ambientada... La serie de... De vikings. Pero era 800 y poco, me parece. Con lo cual. Lo que se ven en la serie de vikings. Que es la forma... Bueno. La formación de Inglaterra. No. Los reinos que había en Inglaterra antes de que se unificara. En realidad son los que se ven aquí algunos. Que son Wessex. Northumbria. Y... ¿Cuál era el otro? Mercia. Me parece. Que eran los que salían así más... En la serie. Que también luego salen en la de las Kingdom. Que también está bastante guay. Eh... Vale. Pues vamos a conquistar... Esto también. Hmm. No tendría probabilidades de ganarme. Francamente. Así que... Vamos a jugar... No. Es que no merece la pena jugar esta. Porque yo quiero que... Jugar una... En la que... En la que haya cierta... Cierta posibilidad de derrota. Porque si no... No tiene gracia. Solo voy a jugar... Eso. Las que pueda perder. Que esta no la voy a perder. Y me parece una pérdida de tiempo. Jugar... Un rato... Esa batalla. Totalmente. Las ciudades amuralladas. Eso bueno. Ya lo vais viendo. Requieren de... De un turno de preparación de arietes. Y de escaleras y eso. Y las que... En las que no tiene murallas. Que son las otras dos. De cada región que tiene tres. Pues... Eh... Esas se pueden asaltar. Como veis directamente. Vamos a atacar a esta. Bueno. Va. Ha salido... Prácticamente... Perfecto. Solo que este turno... No me estaba dando cuenta. De que vamos a necesitar un turno más. Pero por lo demás... Está perfecto. A ver... Eh... Esto aquí... Y esto aquí. Para poder ver un poco... Vale. Un ejército sale. Bueno. Va bien. Vamos a finalizar el turno. Perfecto. Rejusticieros. Ese venía por defecto. Aunque es un buen nombre. No tengo por qué cambiárselo. Me gusta. Vamos a ver qué más hay por aquí. Mercier. Me parece que... Ese barco... Igual quiere batalla naval. Sí, sí. Tiene pinta de que la quiere. Y... Y me destroza. Me destroza porque los suyos son... Todos espadachines. Como veis... Mira solo esto. Así que, nada. Se la vamos a dar por... Por ganada. No hay problema. Total. Ese era un barco que tenía para explorar. No... No tenía mucha más función que explorar. Bueno. Estos acaban de suicidiar directamente porque... Eh... Una de las cosas que tiene la máquina en modo normal... No sé luego ya en difícil cuando... Cuando se... Acabe esta campaña jugaré una en difícil seguro. Eh... Es que cuando... Cuando un... Un reino se queda sin ninguna... Sola capital. Es decir, sin una ciudad. Pero tienes un ejército. La máquina lo que hace... Es... Eh... Como veis. Los dos ejércitos se han lanzado a morir. Directamente. Pero va a morir totalmente. Y eso es porque... Buscan... Automáticamente la máquina... Eh... Intentar reconquistar una ciudad... O... O morir en el intento. Y así ha sido. Han muerto en el intento. No sé si directamente... Nos hemos aniquilado... La facción. Que por cierto ya... He perdido la cuenta de las facciones que... Aniquilado yo. Creo que... Emirato de Córdoba... Luego... Las dos o tres más que tienes en la península. Eh... Y otras... Tres o cuatro. Total deben de haber... Caído ya seis. Por lo menos. Seis o siete. Facción destruida. Kent. Vale. Y ahora vamos a intentar destruir el Wessex. A ver aquí. Bueno. Aquí vamos a tener que estar... Eh... Un poco. Para... Para poder... Asentar... A ver si mejora... Bueno. Menos trece. No. Todavía no. Ah, vale. Pero es porque tengo esto sin reparar. En cuanto lo repare... Y ahora es como... Esto mejora. Y aquí... Le voy a poner... Una granja. Y otra granja. Y la sala de mercado... ¿Por qué no? También. Venga. De momento no me asustan. Porque... Van a tardar un poco en llegar. Eso sí. Van a venir unos cuantos. Cosa que aquí... Creo que los puedo frenar. Pero aún así... En el siguiente turno. No los voy a mover en este. Yo... Este barco... Creo que... Me voy a ir con él. A tomo por culo. Y... Vamos allá. Vamos a pasar turno. De momento vamos bien. Tenemos Winchester... Carwin... Londres... Y... La otra de abajo. Que no me acuerdo el nombre. Por favor. Que sí. Que me vas a ir a perseguir. Pero yo voy a huir. Y no me vas a pillar. ¡Ja! O si llegas. A que si llega, eh. Si, si llego. Pues nada. Me lo destruyo. Pensé que no llegaba. Oye, técnicamente... No deberían de morir. Porque... Si se pararon en la orilla... Lo lógico... Hubiera sido que... Mi general hubiera marchado... Tranquilamente caminando. Pero... Como una máquina a veces... Tampoco es del todo inteligente. Pues palmó. ¿Qué pasa? Que... Ese era... De distracción casi. Digámoslo así. Lo... El grueso de la conquista... Está totalmente por la tierra. Como veis. Vale. Eh... Aquí hay un ejército muy solitario, eh. Y llegaría con estos dos. Lo que pasa es que las ciudades están muy inestables aún. Si os fijáis... Winchester, Canterbury y Londres. Mira. Eso sí. Hay una cosa. Que es que... Puedo hacer una combinación. Que es sacar a estos... A la batalla. Estos que llegan aquí... Lanzarlos para aquí. Estos que llegan aquí... Ponerlos aquí. Así mantengo... En estabilidad... En 13 positivos para el siguiente turno. Y con estos... Todavía llego... Y voy a... Hacer la batalla. ¡Uy! ¡Venga! ¡Que había dos! Pues me la he liado. Espérate, espérate, espérate. Me la he liado. Menos mal. Menos mal. Que tengo margen. Y voy a irme para atrás. Y aquí... En el caso de que ataquen... Eh... Tenemos ambos. Ambos ejércitos. Así. Perfecto. Eso sí. Como ataquen una de estas dos ciudades... Bueno, a esta no llegan. Si atacan a esta, por ejemplo... Pues de primeras... Me va a costar mucho defenderlo. Por no decir que va a ser imposible. Pero bueno. Vamos a ver qué tal el siguiente turno. A ver... Porque me da a mí que Wessex ya va a atacar. Y vamos a tener batalla. Lo bueno es que... Si todo va bien... La batalla... La ganaremos. Y tendremos casi destrozado el... El reino de Wessex. Pues mira, se ha ido. Pero ha venido con dos por la derecha. Así que tenemos que tener cuidado. Pues este... Mi espía no ha trabajado bien en ese turno, eh. Que ahí me han hecho la cobra. Más que la cobra... Me han hecho el lío. Vale. Venga. Mira, los suyos están... Si estuvieran un turno más sin atacar... Están ya jodidos. Bueno. Esto es aquí. Vale. De momento, no me quiero arriesgar. A moverme mucho más. Con estos llego lejísimos, eh. Prácticamente llegaría ahí. Pero no me merece la pena. Porque luego huye y me quedo vendidísimo. Simplemente voy a aspirar algún turno más. Mientras va mejorando la estabilidad de las ciudades. Que va muy lentamente. Por no decirlo lentísimo. De hecho, esta no la tengo reparada. Quizás eso... Puede influir. Bueno. Voy a ir reparando y poniendo cosas para... Para ver si eso también colabora. Finalizamos turno. Bueno. Va poco a poco. Reino de los franco. Diplomacia. Alianza defensiva. Pago 300. Nah. No. Porque defensiva... Implica que... Si le atacan... Como que tienes que defenderlo. Entonces no me... Como que no me convencía. Vaya. Bueno. Wessex. Oh. Oh. Oh, no. Tres, chaval. Cuatro ejércitos. No me jodas. Uh. Uf. ¿Cuántas tropas tiene? Nueve mil. Tres mil. Sí, 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 sí. Nueve mil. Nueve mil. Nueve mil. Tíos. En serio. Pero que eso es una burrada. Es un casi como... Uruhais en el abismo de Helen. Que eran diez mil. Madre del amor. Hermoso. Hostias. Es que tengo miedo de que si abandono. Eh... Uf. Buah. Tengo miedo de que si abandono. Eh... Luego. Eh... Al retirarme. Digámoslo así. Me quede vendido solo contra la ciudad. Y no... No puedo consentir eso. ¿Y es en el campo abierto? Sí, es en el campo abierto. Buah. Pues... Bueno, bueno. Pues mira. Tenéis la batalla de... Tenéis la batalla. Aquí la tenéis. WSX entero. Entero. Diez mil tíos contra nosotros. Diez. Nueve mil y pico. Bueno, pues nada. No, no prometo ganar, eh. Porque estás... Muy jodida. ¿Cuántos tenemos? Nosotros cinco mil y algo contra nueve mil. Es que son muchísimos, eh. Nueve mil. Son muchísimos. No sé dónde voy a sacar la coordinación para manejar esta batalla. Venga, va. Vamos a ello. Buah. Encima en la nieve. En pleno invierno. Al menos, lo bueno es que tengo la infantería buena. Hostia, es verdad que estos no los estoy viendo ahora desplegar. Pues va a ser un pequeño problema ya el hecho de no poder ver cómo desplegan. Porque, por ejemplo, estos los podría colocar de una manera o de otra. Pero así puestos casi es que no me la juego, eh. Creo que voy a ponerlo un poco más para atrás todo para esperar los refuerzos bien. Me parece que me va a compensar un poco más. Voy a poner la infantería bien en el centro. Que creo que la voy a poner de esta. Es decir, con esta formación. La voy a poner aquí. Y voy a poner también en formación los piqueros. A los lados. Totalmente. Eso lo tengo más que claro. Estos van a ir aquí seguro. Eso lo tengo claro. Estos aquí para que no me rodeen. La unidad general. Y estos dos de caballería, pues aquí. Venga, pues nada, vamos a ir. Que quizás hice mal. Porque él va a tener que avanzar. Y si hubiera avanzado, podría haber intentado luchar contra un solo ejército de él. Pero, mira, fijaos. ¡Hostias! Mira que adelante salen mis refuerzos. Creo que voy a tener que andar, eh. Pues nada, vamos a andar, venga. Venga, seguí tirando, seguí. Ahí, que venga, muchos, muchos. Guau, hay tantos que en ultra se me va lagueando, madre mía. Esta batalla probablemente es la más multitudinaria que ha jugado en una campaña. Va a haber aquí como 14.000 unidades luchando. Es una puta locura. Esto no sé si se me habrán desordenado, eh. No lo tengo yo muy claro. Igual sí. Joder, macho, se me han desordenado. Guau, mira que unidades hay ahí. ¿Qué unidades? ¿Y ahora cómo se llevo el cual es un cual? Cada una. Bueno, venga. Pues a ordenar otra vez. Venga, va. Venga, va. Voy a tener que mover esto también a la vez. Es que hay muchas unidades, eh. Epa, 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 epa. Que esto ya empieza. No tiene casi caballería este, pero parece a mí. Bueno, esto más o menos lo dejo así colocado. Mientras voy caminando con esto. Una hostia. No, 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 no. Eso tampoco es así, eh. A ver si los pupillan el blanco. A estos. Bueno, de momento... Les he repelido esas naciones. Venga, eso es cargable. Estos de momento son demasiados para que lo organice todo bien. Voy a moverlos hacia adelante y luego ya los organice. Aquí estos. No se organizaron en fila. Pero bueno. Aquí con este combate estoy a gusto. Porque estos son muy duros, la verdad. Hombre, que van a recibir una de flechazos. Porque el otro tiene muchas jabalinas. Pero bueno. No pasa nada. Esto es aquí. Ahí, bien. Aquí hay una fila. Y aquí también detrás. Y esto es para aquí. Vale, esto es bien aquí. De momento va bien. ¿Dónde estoy huyendo? Venga. Necesito refuerzos aquí. Uf, aquí tengo que escapar. Voy a acercarme aquí. Para recibir el bono. En cuanto a estos siguen aquí. Habré ganado mucho. Bueno. Creo que voy a atacar al general. Si consigo trabarlo, habré ganado mucho. Y aquí todo es por delante. Vaya. Venga. Pues si pillo los arqueros por delante. Pues los arqueros. Pues es que son muchas unidades. No sé lo que aguantaré. Pero tienen que aguantar. Estos ya están llegando por aquí. Ahora, todos. Al barullo. Que no os pillen. A ver si engancháis a estos. Tengo que ir comiéndome el flanco. Con que estos aguanten. Me vale. Venga. Bueno. Que estos están en modo defensivo. No. No me estaba yo dando cuenta de eso. Esto ya está conseguido, creo. En cuanto cargue, los otros ya se desmoralizan un poco. Como veis son muchas unidades. Pero siento no estar pudiendo acercarme mucho. Pero bueno, ya sabéis que los combates con el Reino de Asturias normalmente son amarillo y azul contra todo. Creo que no hay enemigo muerto. Vale, pues ya está. Uf, los de la jabonina lo han debido de destrozar. Estos siguen aquí. Ya veis. Voy yendo todo. Perfecto. Le doy a cámara rápida porque esto ya está bastante jara. Ahí un poco de moral. Nuestros hombres han abandonado las armas y están huyendo. Hombre, que se pongan un hombre ahora unos pocos me tocan las narices, eh. Es súper triste. Fijaos cómo aguantan estos aquí. Que está todo mi ejército yendo por ellos y todavía no huyan. Se puede decir que son los mejores y más valerosos guerreros de Wessex. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzoso. Ahí está. Ya está. El grueso del ejército, muerto. Mucho. Vale, sí, infantería plan. Esto es aquí ya, directamente. Y todos los piqueros, aquí. Se han puesto un poco rebeldes, pero no tienen nada que hacer en realidad. Ya se van. Pues nada, 5600 contra 9100 y pico. Me mataron a la mitad, pero yo le maté también más de la mitad, así que compensó. Y ahora tenemos que perseguirlos para que no se reorganicen. No sé cómo vamos a hacerlo porque solo tenemos dos ejércitos, pero tenemos que hacerlo. ¿Puedo reabastecerme el 15%? Sí, venga, es bastante el 15%. Sí, venga, es bastante el 15%. Voy a hacerlo. El problema es que ahora me puede volver a tocar a hacer una batalla si no lo hago bien. Así que tengo que perseguir en ese instante. Pero bueno, le maté a un buen puñado. Intervenir. Pues la verdad es que la batalla de Londres esta ha sido muy épica, ¿eh? Ah, mira cómo va el cerdo de la regruparse ahí. Vamos a contratar unos mercenarios. Ah, sí. Uy, que no los contrate. Y aquí también. Luego tengo que acordarme de matarlos, vaya. Bueno, uno a menos. Nah, se van todos. No, mira, estos no. Bueno, pues dos menos. Esto es aniquilación. Aniquilación también, ¿eh? Esto es bien. Uf, es que derrotar a 9000 soldados probablemente es todo lo que había de verdad en Wessex en aquella época, ¿eh? Es que no podía haber muchos más. La población no era tan grande. Coño. Pues al final los faje, los menos faje a todos. ¡Ala! No quedó ni uno. Wessex entero aniquilado. No sé si le queda de ningún ejército. Eso lo podemos medio comprobar. Medio comprobar. Sí, vamos aquí. Y vamos a Wessex. Coño, Mercia. Lo llevo llamando todo el capítulo de Wessex y es Mercia. Por favor. Matadme. Matadme. Pues eso, Mercia. Por Dios. Wessex. ¿Y por qué lo llame yo Wessex todo el rato? Si es Mercia. ¿Y dónde está Wessex? Si antes estaba. Igual lo aniquilaron. No lo sé. Pues sí. Dará la impresión de que lo aniquilaron antes. Vale, pues nada. Mercia, perdón. Vaya, voy a cagar. ¿Qué tiene aquí? Nada. Pues hala. Conquistando esto. Esto para aquí. Este se va a quedar como está y este mantiene esto. Bueno, ¿cuánto tenemos ya de Inglaterra? Vamos a dejar el capítulo. Bueno, tenemos Wessex, que sí que es la zona. Y Mercia es el reino que lo tiene conquistado. Vale. Northumbria. ¿Cuánto territorio tiene? Pues, eh, Mercia, Northumbria. Bueno, vamos a acabar con Mercia. Lo más probable ya en el siguiente episodio. Que bueno, directamente, a no ser que me lo pidáis, no lo voy a jugar. Es decir, voy a hacer como esta. Voy a conquistar Inglaterra entera. Y luego ya, seguramente, pues pasemos a Italia o a otra parte. Y así, bueno, pues vamos completando en la conquista de Europa. Y nada, espero que os esté gustando y os esté pareciendo chulo hacer una conquista con el reino de Asturias de toda Europa. Parte por parte, vamos por las zonas importantes, países importantes como Francia e Inglaterra. Bueno, Reino Unido, porque vamos a con Irlanda también. Y luego, bueno, también la parte de Alemania, Dinamarca por ahí también. Y todos los países del este también tendremos que conquistarlos al final. Así que bueno, espero que os esté pareciendo guay. Y os guste verlo. Y nada, si es así, like, comentad y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!